el mensaje, o sea, como que muchos entonces me decidí a escribir una versión nueva, totalmente nueva para compartir con ustedes y con todos esos hermanos que están queriendo tener sobre este tema para compartir con otras personas así que hoy vamos a estar hablando sobre citas divinas con un final feliz así que comenzamos aquí en el libro de hecho de los apóstoles el capítulo 8 y versículo 26, todo el mensaje va a estar en el libro de hechos hoy así que aquí hechos el capítulo 8 versículo 26 dice la palabra que un ángel del señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto y entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Cándase reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el espíritu dijo y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro aquí este pasaje hermano nos habla acerca de un hombre eunuco un hombre influyente un hombre vinculado en los altos lugares de la política era algo así como el ministro de economía en Etiopía ya que él estaba sobre los tesoros de la reina de Cándase era un hombre de piel oscura pero con un alma inquieta quería saber del Señor y varios días le llevó ese viaje desde Etiopía hasta Jerusalén y allí en esas grandes festividades donde se acostumbraban a cantar salmos y hacer fogatas en las esquinas y se leían porciones de el antiguo testamento del Tanaj y había gente que predicaba y todo era un ambiente teológico todo lo que se hablaba allí era sobre la palabra de Dios había algunas fiestas como la Pascua que agrupaban más de un millón y medio de personas allí en Jerusalén en una de esas festividades llegó este hombre eunuco con sus inquietudes espirituales pero nadie le predicó de Cristo pasaron las horas los días y el hombre ya se volvía para su pago iba en el desierto y aquí empieza activarse una cita divina dice que el Espíritu Santo fue y habló con Felipe el evangelista pues este Felipe que habla aquí es el evangelista y él venía de hacer un ministerio en los primeros versículos de este capítulo en Samaria había hecho todo un avivamiento espiritual gente se había convertido incluso un mago llamado Simón que engañaba a la gente él también llegó a creer en el Señor la gente se bautizaba una gran actividad tenía Felipe como predicador y el Espíritu Santo lo miró como un instrumento y le dijo ve al desierto en el camino de Gaza y allí hay un carro acércate a él es decir que el Espíritu Santo planeó ese encuentro el Espíritu Santo planeó esa cita divina una cita divina hermano es cuando Dios pone en nuestro camino una persona interesada en escuchar el Evangelio eso es una cita divina nosotros tenemos muchos encuentros con personas pero algunas de ellas nos hablan acerca del fútbol otros nos hablan acerca de la política otros nos hablan acerca de las modas otros nos hablan acerca de la economía nos hablan una gran cantidad de temas pero no tienen interés de hablar sobre el Evangelio sobre la palabra de Dios y nosotros nos involucramos en muchas y largas conversaciones pero lejos del Evangelio pero una cita divina es cuando se pone en nuestro camino una persona puesta por Dios con deseo de escuchar el mensaje del Evangelio con deseo de conocer acerca de Dios y su palabra y eso es lo que hace el Espíritu Santo prepara citas divinas nosotros deberíamos tener citas divinas nosotros deberíamos orar por citas divinas deberíamos orar a Dios para que él prepare esa clase de encuentros con personas que estén con corazón abierto para escuchar y para recibir el mensaje del Evangelio este hombre eunuco con sus inquietudes espirituales nadie le predicó de Cristo nadie le predicó como ser salvo pero de un modo u otro él encontró y compró un rollo del profeta Isaías así que tenía todo el libro del profeta Isaías en su poder y donde él estaba leyendo en el momento que se encuentra con Felipe es lo que para nosotros es el capítulo 53 de Isaías la profecía acerca de Cristo así que Felipe se acerca al carro tal como el Espíritu Santo le indicó e inicia la conversación observe esto ahora por favor dice aquí Hechos capítulo 8 versículo 30 dice acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo pero entiendes lo que lees y él dijo y como podré si alguien no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él y el pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia más su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra su vida ese es Isaías 53 que habla acerca del Señor así que ahí va Leunuco leyendo eso pero no entendía y entonces lo invita a Felipe a que se acomode en el carro a su lado y que le explique esa escritura y que es lo que hace un predicador predica que es lo que hace un predicador ensaya el ejercicio de abrir la boca para hablar del Señor hay gente que abre la boca para hablar de más hay gente que abre la boca para hablar cosas negativas contaminar un ambiente infundir desánimo pero el predicador tiene que abrir la boca para hablar el mensaje del evangelio pues mire lo que sucede aquí dice versículo 34 respondiendo Leunuco dijo a Felipe te ruego que me digas de quien dice el profeta esto de si mismo o de algún otro y entonces Felipe que hace el predicador abre su boca abriendo su boca abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús eso es lo que se debe hacer en una cita divina inevitablemente en una cita divina se habla del evangelio de Jesús y ahí le empezó a hablar Felipe y empezar a predicar verso 36 yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo Leunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado Felipe le dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo yo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el Eunuco y le bautizó ahí está una cita divina con final feliz ese hombre había salido con su alma hambrienta de Jerusalén mucha fiesta mucho ruido mucho cántico mucha predicación pero su alma estaba vacía no lo tenía Cristo como el Salvador esa experiencia la iba a tener en el desierto el Espíritu Santo preparó ese encuentro y ahora el hombre creyó en Jesús fue bautizado y siguió alegre su camino toda persona que conoce a Cristo como el Salvador inevitablemente tendrá alegría en su camino pues eso es lo que produce la salvación eterna que nos da el Señor dice subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y Felipe se fue a otro lugar que se llama Soto y allí estuvo predicando la palabra de Dios y por las ciudades de Cesarea un instrumento de Dios un hombre que se acostumbró a tener citas divinas cosa que nosotros necesitamos hay que animarse hermano a veces es nuestra timidez a veces son nuestros temores nuestras inseguridades a veces es el miedo a no saber qué decirle al incrédulo cómo guiarlo al conocimiento del Señor pero hay que pedirle al Espíritu Santo que Él prepare esa cita divina y nosotros ponernos sus manos y transformarnos en instrumento para que una cita divina sea con un final feliz un hombre salvo un eunuco un hombre un líder político un economista de Etiopía ahora les hablaré acerca de un hombre llamado Eneas aquí no más muy cerca en el capítulo 9 de Hechos versículo 32 observe ahí la palabra de Dios dice Hechos el capítulo 9 verso 32 aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico y le dijo Pedro Eneas Jesucristo te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor así que aquí viene Pedro en sus viajes misioneros guiado por el Señor un hombre con un corazón misionero apasionado por las almas llegó allí a la ciudad de Lida esa ciudad está allí rodeada por unos cerros es un valle Lida y esos cerros son los que forman la zona de Sarón tanto escuchamos sobre la rosa de Sarón pues de esa región se trata y allí vino Pedro dice la Biblia para visitar a los hermanos los santos que vivían allí y de pronto él se entera acerca de un hombre que se llamaba Eneas que hace ocho años estaba postrado paralítico hay algunos que debaten porque si Pedro fue a ver a los hermanos quizás un hermano le dijo hay un hermano allá que está postrado hay otros que piensan dice que Eneas era un incrédulo y fue salvo allí pues puede ser porque cuando nosotros leemos el evangelio de Mateo capítulo 9 del verso 1 al 7 se nos habla de que un paralítico fue traído delante de Jesús y el Señor Jesús le dijo al paralítico dice tus pecados te son perdonados toma tu lecho y levántate y ve a tu casa porque el Señor mismo explica en ese pasaje de Mateo que es la misma cosa decirle tus pecados te son perdonados que levántate toma tu lecho y anda a la casa así dijo Jesús es lo mismo así que este Eneas el cual escuchó al predicador que le dijo Jesucristo te levanta levántate le dice Pedro Jesucristo te sana levántate y haz tu cama así que se levantó fue salvo y se levantó o si ya era salvo se levantó y el testimonio fue para los que están en el versículo 35 porque aquella gente vio ese milagro todos sabían que Eneas estaba postrado por ocho años todos sabían que él era paralítico y ahora lo ven allí arreglando su cama quizás con una sonrisa con buen ánimo una vida nueva una experiencia nueva ahora estaba de pie y la gente que vio eso dice ahí el versículo 35 dice todos los que vieron y que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor aquella gente vio ese hombre de pie y la inquietud Jesús se despertó en sus corazones y Jesús es sanador queremos que sea nuestro salvador y se convirtieron al Señor cita divina el Espíritu Santo guió a Pedro a ese lugar a ese encuentro con los hermanos y con las personas y el resultado de esa cita divina fue presentar a Cristo como el sanador y como el salvador y la gente se convirtió y otra cita divina con final feliz un final feliz pues le hablaré de otra aquí muy cerquita en el libro de Hechos en el capítulo 10 quizás en la misma página donde usted está este hombre que vemos aquí él es el primer gentil que llega a creer en el Evangelio por lo tanto este capítulo es un capítulo bisagra en la historia del cristianismo porque ahora a partir de este capítulo no solamente judíos ahora los gentiles también empiezan a ser salvos observe que experiencia tan linda aquí en Hechos capítulo 10 y el versículo 1 dice la palabra había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana algunos de ustedes conocieron o han oído acerca de otro Cornelio que se llamaba Cornelio Saavedra ¿sabían de ese hombre? ¿saben que ese hombre nació en Potosí? ¿y sabe que ese hombre nacido en Potosí fue el primer presidente en la Argentina? así que guárdense en eso el primer presidente que tuvo la nación argentina fue un boliviano llamado Cornelio Saavedra pues vamos adelante ahora a la Biblia dejémoslo al potosino dice acá el versículo 10 dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio y él mirándolo fijamente y atemorizado dijo que es señor y él le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro y este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar y él te dirá lo que es necesario que hagas pasemos a explicar qué es lo que estaba sucediendo aquí tenemos un hombre en Cesarea se llamaba Cornelio la Biblia dice que era un centurión era el líder de una compañía que se llamaba la italiana ahora quiero que ustedes sepan esto los romanos se manejaban en legiones muchos de ustedes saben que el evangelio usa esa palabra en cuanto a demonios una vez no se acuerdan aquel gadareno que se llamaba legión una legión se componía de seis mil soldados y luego la legión se dividía en diez grupos que se llamaban cohortes los cohortes eran grupos de seiscientas personas y luego eso se dividía una sexta parte en seis grupos de cien y esos necesitaban un centurión la cohorte los de seiscientos necesitaban un tribuno ese era el que dirigía el tribuno pero cuando eran los grupos de cien el líder era el centurión pues este era Cornelio un centurión tenía a su cargo el manejo de cien soldados y la Biblia nos enseña que la compañía que él lideraba estaba identificada con el nombre de la italiana dice la palabra de Dios aquí que él era un hombre religioso era un hombre piadoso era alguien que tenía temor de Dios era un hombre que se había volcado a la práctica de los rituales del judaísmo pero no había sido circuncidado no era un hombre circuncidado pero tenía una vida en donde visitaba la sinagoga se escuchaba la palabra de Dios en cuanto a su conducta religiosa no era un hombre volcado a la bebida ni a comida sinmunda en cuanto a su moral era un hombre puro tenía todo el aspecto de ser un creyente pero no lo era temeroso de Dios era un hombre religioso y ahora un ángel de Dios el Espíritu Santo comenzó a actuar un ángel fue movilizado se presenta a Cornelio y le empieza a dar indicaciones precisas tenía que ir de Cesarea a Jope recorrer una distancia de 48 kilómetros la cual lo hicieron dos de de sus servidores y un soldado de su confianza tres hombres envió hasta Jope y allí pegadito al mar siempre ligado al viejo oficio de pescador Pedro vivía en la casa de un hombre que era curtidor y el Espíritu Santo da todas las indicaciones cómo encontrarse con Pedro y que Pedro viniera hasta Cesarea se caminara esos 48 kilómetros y le predicara la palabra todo esto que vemos acá sucedió en cuatro días el tiempo que los servidores de Cornelio fueron a buscar a Pedro y el tiempo que Pedro demoró en venir a Cesarea todo eso sucedió en cuatro días y ahora Pedro había tenido una visión había subido a la azotea a la terraza y vio una bolsa llena de reptiles y de animales sin mundo y una voz del cielo que le dijo Pedro mata y come Pedro escandalizado dijo Señor yo no puedo comer cosas sin mundo y esa voz del cielo le dijo no llames sin mundo lo que ya Dios limpió y todo eso era porque en el concepto de un judío un gentil era el mundo al gentil se le llamaba perro de una forma despectiva y Dios le había dado esa visión en ese lienzo porque lo estaba preparando el corazón misionero de Pedro para que él fuera para predicar la palabra a Cornelio y a los que estaban allí Dios estaba preparando al misionero el Espíritu Santo estaban los detalles de la cita divina así que ahora Pedro es entrevistado por estos hombres y luego se quedan a dormir en esa noche y al otro día ya temprano salen de camino rumbo a Cesarea 48 kilómetros de caminata para llegar a donde estaba este hombre Cornelio pues veamos aquí un poquito dice la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 10 versículo 23 dice entonces haciéndole entrar los hospedó es decir al soldado y a los dos hombres de confianza que envió Cornelio los tres dice Pedro los hizo entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope ya se hizo más grande la delegación ¿no? a otros se sumaron verso 24 y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos este hombre Cornelio dice aquí este ángel me está anunciando un encuentro importante Dios va a obrar Dios va a hacer algo grandioso ese hombre Cornelio no era un hombre egoísta y llamó a sus parientes y a sus amigos vengan aquí a casa porque vendrá un varón de Dios algo importante va a suceder no sé exactamente qué pero vengan estén aquí conmigo ¿eh? ¿entienden lo que estaba pasando ahí no? y el Espíritu Santo trabajando en esa cita divina ahora mire cómo sigue hermanos verso 27 y hablando con él o sea Pedro entró y halló a muchos que se habían reunido así que algunos de ustedes hermanos debería orar a Dios por una cita divina y juntar a su familia y a sus amigos en su casa y llevar al predicador ahí ¿entienden lo que debemos hacer? pues aquí hay un modelo para nosotros ¿y qué impide que hagamos esto? ¿eh? tienen un techo tienen una casa hay una silla y tenemos lugar y tenemos conocidos y podemos invitarlos a la casa y podemos llevar al predicador y oír el mensaje de Dios en la casa una cita divina hay que orar por eso ahora avancemos aquí un poquito hermanos dice ahora versículo 34 Hechos 10 verso 34 lo mismo hizo Felipe que hace el predicador abre la boca abre la boca observe Hechos 10 verso 34 entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas ¿por qué dijo eso? porque entró y vio todo un montón de gentiles y Pedro ya sabía en su corazón que él tenía que predicarles el evangelio y de pronto dijo pero ¿cómo es esto? si había que predicarle a los judíos nada más y estos son todos gentiles aquí por lo menos la mayoría eran gentiles y dice ¿qué está pasando acá? dice Pedro y empieza a entender la visión del lienzo y de los animales y los reptiles y todo eso que envió y entonces él se da cuenta Dios me está llamando a gente que en nuestro pensamiento judío pensábamos que era gente inmunda despreciable pues ahora entiendo Dios me trajo para que les predique el evangelio y tengo que abrir la boca y abrió la boca el predicador y se puso a hablar y usted ya sabe lo que sucede cuando la palabra de Dios es predicada ahora ¿qué predica? Felipe predicó el evangelio ¿qué es lo que tiene que hablar una persona en una cita divina? el evangelio siempre el evangelio en esa cita divina en la casa de Neas Pedro predicó el evangelio y ahora Pedro está en la casa de Cornelio en una cita divina entiende ahora qué es lo que está sucediendo y se pone a predicar el evangelio pero ¿qué cosas? mire observe aquí por favor versículo 39 a usted debería leer todo el capítulo en su casa no porque es apasionante pero mire versículo 39 dice Pedro y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a ver si se da cuenta que se predica en una cita divina dice nosotros venimos a hablarle de Jesús que lo crucificaron colgándolo en un madero pero Dios lo resucitó que es el evangelio muerte sepultura y resurrección ¿entienden lo que estaba predicando Pedro? el evangelio dice lo mataron crucificándolo en un madero pero resucitó hay buenas noticias para dar y preparen los corazones porque eso es lo que vengo a hacer con ustedes le dice Pedro le vengo a hablar de las buenas noticias dice ahora allí hermano versículo 43 dice la palabra de Dios estábamos en el en el 40 perdón estábamos en el 40 dice ya este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y pone énfasis ahora quiero que ponga atención a esto ahí está el auditorio los amigos y los familiares del centurión ahí están los hombres que acompañaron a Pedro desde Jope y ahora Pedro está hablando de Jesús dice al que mataron crucificándolo en un madero ahora usted piense el centurión es un soldado romano cuando Pedro le dijo eso piense lo que era el corazón de ese hombre porque ese hombre estaba pasando todo la escena tras escena en su mente quiere decir que lo golpearon quiere decir que lo humillaron quiere decir que lastimaron su cuerpo con el flagrum con el látigo quiere decir que ese hombre fue acusado de sedición de rebelión contra el César y lo llevaron a la cruz el centurión entendió todo mientras Pedro estaba diciendo el modo en que Jesús murió todo eso pasaba por la mente porque él sabía como centurión el castigo que hacían los romanos a los que se oponían al César es decir que él estaba teniendo una comprensión exacta de cómo Cristo murió en esa cruz y ahora él se iba a enterar que el propósito de esa muerte era para salvación de él y perdón de pecado pues Pedro incluyó eso en su discurso observe el verso 43 dice Pedro dice y de este dan testimonio todos los profetas o sea acerca de Cristo dice de este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre y ahí está el centurión dice todo ese sufrimiento extremo todo ese castigo humillante esa muerte dolorosa en la cruz fue por mí porque si yo creo en él recibiré perdón de mis pecados imagina el corazón de ese hombre de este hombre centurión de este hombre que la Biblia nos dice hermanos que se llamaba Cornelio wow que experiencia para ese hombre no y yo pienso también voy más allá y digo que gozo que habría en su corazón esto es bueno para mí y es bueno para mi familia y los amigos que invité claro que algo importante iba a suceder ese día en su casa quiere saber qué pasó una cita divina y es con final feliz observe dónde está el final feliz versículo 30 perdón versículo 44 ahí comienza el final feliz y mientras aún hablaba Pedro estaba predicando estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro es decir los que lo acompañaron desde Jope no se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo imagínese no sólo Pedro que no entendía al principio después se dio cuenta la cita divina pero los que le acompañaron a él que eran judíos dice pero cómo puede ser estamos viendo el Espíritu Santo descender sobre estos hombres que están escuchando la predicación el Espíritu Santo está entrando en su vida ellos también son pueblo de Dios atónitos los ojos abiertos la boca abierta mirando qué está pasando aquí y el Espíritu Santo obrando con poder sobre la predicación de Pedro la Biblia dice el discurso tremendo sermón para nosotros este sermón que Pedro da es como una síntesis del que predicó en Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos es el mismo mensaje pero sintetizado hablando del Cristo crucificado y resucitado y hablando de que todo aquel que cree en él tiene perdón de sus pecados dice y recibiréis el Espíritu Santo todo como dijo en el capítulo 2 no se predica un mensaje en un lugar y otro en otro el Evangelio es uno solo y así hay que predicarlo no necesita aditivos hay que predicarlo así como es Cristo muerto sepultado y resucitado y miren qué cosa hermosa termina en este final feliz verso 47 y entonces respondió Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús y entonces le rogaron que se quedase por algunos días dice Pedro son gentiles yo sé yo me doy cuenta de eso el Evangelio era para los judíos y cómo puede ser que el Espíritu Santo está obrando en los gentiles esto es una obra de Dios no hay ninguna duda ellos también fueron sellados con el Espíritu Santo son nuestros hermanos en la fe somos de la misma familia y para que no quede duda ni se forme una discusión dice hay algunos de ustedes que creen que se les impedirá ser bautizados en agua no, no bautícelo no hay ninguna duda fueron salvos el Espíritu Santo descendió sobre ellos y entonces Pedro les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús y aquello era una felicidad hermano todos salvos todos han creído en Jesús como el Salvador fueron bautizados y Cornelio y los suyos dice Pedro por favor muchachos por favor quédense unos días con nosotros aquí háblenlos más de la palabra de Dios háblenlos más del Salvador pues eso es lo que dice la última frase le rogaron que se quedase por algunos días gente que tenía hambre y sed de escuchar la palabra de Dios como obra el Espíritu Santo en una cita divina nosotros no lo comprendemos pero él organiza todos los detalles y las citas divinas terminan con un final feliz gente creyendo en Jesucristo como el Salvador pues le daré algo más en esta noche hay mucho más pero aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles ahora en el capítulo 16 en Hechos de los Apóstoles el capítulo 16 y yo no sé el tiempo pero ya estamos entrando en el final del mensaje hermano ya hemos transpirado lo suficiente pero observe aquí este capítulo 16 es maravilloso hermano primero Pablo se encuentra con Timoteo y anda allí por las ciudades de Derbe y de Listra y luego tienen la visión del varón macedoño ese varón que se les apareció en la visión y le dijo a Pablo pásanos a ayudar y Pablo dice así observe versículo 10 Hechos 16 verso 10 dice cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio ahora hermanos Pablo empieza ese ministerio y ahora vamos a tener frente a nosotros la conversión de la primer mujer europea lo que vamos a leer a continuación es la llave que Dios utilizó para abrir el corazón de una mujer europea la primer mujer europea que se convierte a Cristo ahí está la visión el varón macedoño Pablo vio la visión y entendió que el varón le dijo pásanos a ayudar venite aquí Macedonia Filipos ese era el campo de trabajo nuevo y ahora Pablo dice rápidamente entendimos que nos llamaba para predicar el Evangelio ahora mire como llega ahí yo no tengo la precisión pero en un en un viaje que se hace entre una semana y diez días tuvieron viento a favor y en dos días y medio casi tres llegaron ahí rapidito el Espíritu Santo actuó rápido es un detalle al margen observe versículo 11 dice la palabra zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotrasia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días allí había aguas termales y allí fue donde el gran Alejandro Magno conquistó y sentaron una base militar y ya hemos estudiado en otro mensaje algo de eso pero esa es la región donde llega Pablo ahora a la región de Filipos para predicar la palabra de Dios y mire como el Espíritu Santo prepara la cita divina pues entremos a conocer la cita divina versículo 13 dice y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí dice estamos una tardecita acalorados vámonos allí al río a respirar un poco de aire puro vámonos agrido un heladito hay un poco de aire fresco y ellos buscándose aire fresco pero el Espíritu Santo había preparado una cita divina y encuentran allí un grupo de mujeres para que se organice una sinagoga se precisaba una base de 10 judíos de 10 varones judíos parece que allí no había nada de eso entonces las mujeres como tenían temor de Dios se reunían en el río Pablo comenzó a ver esas mujeres y empezó a comprender que esto se trataba de una cita divina de algo que el Espíritu Santo había preparado y observe lo que sucede versículo 14 dice entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos allí estamos otra vez junto al río un grupo de mujeres y el predicador tiene que abrir su boca y el predicador tiene que hablar del evangelio y allí entre esos grupos de mujeres había una que se destacaba hoy le dirían una mujer empoderada era una mujer de negocios ella era una mujer de la ciudad de Teatira y su oficio o a lo que ella se dedicaba era a vender ropa roja teñida en roja en púrpura dice aquí la palabra de Dios que era una vendedora de púrpura ahora la púrpura hermanos era una sustancia muy costosa que se sacaba de los caracoles marinos con los años se empezó a hacer de otro modo pero en este tiempo era algo que se sacaba de los caracoles marinos y llevaba toda una preparación y la ropa de púrpura era muy cara era ropa para la ciega la que usaban los reyes la gente importante de la alta sociedad y esta mujer se dedicaba a esa actividad a esa clase de negocio era una vendedora de ropas teñidas en púrpura y a ella empieza a pasar algo precioso observe cuatro cosas allí dice que era una mujer que adoraba a Dios igual que Cornelio tenía inquietudes espirituales igual que Leunuco que leía Isaías tenía inquietudes espirituales era una mujer que adoraba a Dios quería acercarse a Dios pero todavía no había conocido la salvación y allí con esa inquietud espiritual se juntó con otras mujeres y llegó el predicador y llegó Pablo y comenzó a hablar la palabra la segunda cosa importante que sucedió dice y escuchaba la palabra ese era el mensaje que su alma necesitaba era el mensaje que su corazón inquieto andaba buscando era el mensaje del evangelio un varón de Dios predicando la palabra el Espíritu Santo obrando en esa cita divina la mujer adoraba a Dios la mujer escuchó la palabra y ahora algo precioso sucedió en ese verso 14 dice y el Señor abrió su corazón no es que Pablo le dio un mensaje emotivo Pablo predicó el evangelio predicó la palabra de Dios y Dios actuó sobre el predicador y sobre el mensaje y abrió el corazón de esa mujer preparándolo para recibir a Jesucristo como el Salvador ¿entienden lo que estaba pasando? como el Espíritu Santo obra de una manera maravillosa lo vimos con el eunuco lo vimos también allí con Cornelio lo vimos con Eneas y ahora lo estamos viendo con esta mujer Lidia la vendedora de púrpura y mire la cuarta cosa que sucedió versículo 15 y cuando fue bautizada y su familia y ahí empieza aquel principio cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ella le dijo esto a los misioneros a los predicadores lea todo el versículo 15 conmigo dice cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo se habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrate en mi casa y posad y nos obligó a quedar ah Pablito entendió que no hay que discutir con las mujeres y se nos obligó a quedarnos en su casa hermano ella le estaba diciendo no tenemos sinagoga no tenemos iglesia local pero tenemos necesidad de predicación pues aquí está nuestra casa aquí está nuestro techo aquí están las paredes yo fui salva tengo un corazón agradecido a Dios dice Lidia mi familia fue salva todos hemos sido bautizados dando testimonio de nuestra fe en Cristo de una nueva vida pues ahora quédense y usen nuestra casa para predicar la palabra y que manera de hablarnos que Pablo dice y nos obligó a quedar es decir si o si tenían que quedarse y ahora empieza otro ministerio en Filipo el varón macedoño le dijo pásanos a ayudar ellos entendieron que le llamaba para predicar el evangelio comenzaron allí junto al río y ahora le sacaron un espíritu inmundo a una chica que le daba ganancia a unos que fabricaban templos de plata y ahora le sacaron el espíritu inmundo con la predicación y le arruinó el negocio a esa gente y ahora Pablo y Silas son puestos en la cárcel y apaleados con varas y puestos en el calabozo de más adentro y ahora allí ese día dice que era la medianoche y dice y Pablo y Silas cantaban y los presos los oían eso dice ahí capítulo 16 verso 25 pero dice el verso 26 que entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron había una cantidad de presos no era solo Pablo y Silas mucha gente estaba preso pero Pablo y Silas cantaban los presos los oían ellos estaban dando testimonio de su fe a través del cántico estaban manifestando la confianza la esperanza la fe en Cristo y de pronto se sacudió todo aquello las celdas se abrieron los presos que estaban encadenados en los cepos todo eso se rompió y el carcelero asombrado viendo todo eso quiso quitarse la vida y Pablo le dice no hagas eso pues todos estamos aquí y entonces ahí observe leamos lo que ya conocemos versículo 30 y sacándole les dijo señores que debo hacer para ser salvo eso dijo el carcelero a Pablo y a Sila señores que debo hacer para ser salvo y la respuesta maravillosa verso 31 ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa wow hermano no hay que ir al seminario para dar ese mensaje tan contundente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no necesito agregar más nada a esa predica ya está el mensaje ahí y que sucedió pues observe conmigo verso 32 dice Pablo y les hablamos la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa porque que es lo que sucede en una cita divina el predicador tiene que predicar así como el sembrador sale a sembrar el predicador tiene que predicar el Espíritu Santo había preparado todo eso predicaron la palabra verso 33 y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos el carcelero fue salvo su familia fue salvo tal como Pablo le dijo dice pero antes de bautizarnos venga aquí hermano Pablo y le curaron las heridas porque le habían dado una paliza tremenda hermano eso está ahí del verso 22 al 24 escrito le habían golpeado con varas los habían lastimado y dice ahora vamos a bautizarnos pero antes vamos a sanar esas heridas y mire como termina una cita divina con final feliz observe versículo 34 y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de que de haber creído a Dios wow que más hermano buena predicación bautismo y ahora una mesa servida con comida y allí había alegría había gozo había gozo el carcelero dice y toda su casa estaban felices por haber creído en Dios el resultado de una cita divina lo que nosotros necesitamos buscar lo que nosotros necesitamos orar una cita divina con final feliz hace como 20 años hace como 20 años el mundo empezó a hablar de algo que llamaban citas a ciegas eso por la internet un hombre una mujer o se juntaban en un lado no se conocían eso ha hecho que terminaran muchos abusos muchos niños fueron abusados por personas mayores que se hacían pasar por niños y hacían encuentros y muchos de esos encuentros citas a ciegas terminaron el muerte en tragedia pero esto es una cita divina no tiene nada que ver con esa clase de cita pecaminosa y diabólica esto es una cita divina preparada por el Espíritu Santo para que al final de esa cita haya gente salva por Jesucristo y ahí estaban hermanos ahí estaba el eunuco ahí estaba Eneas el que había sido paralítico por 8 años ahí estaba Cornelio el centurión ahí estaba Lidia la vendedora de púrpura ahí estaba el carcelero y toda su familia todos esos eran personas y familias felices como resultado de una cita divina de algo que el Espíritu Santo preparó y utilizó a predicadores para llevar el mensaje de salvación ahora hay alguien aquí o quizás alguien que va a ver el video y esta predica quizás usted nunca tuvo una cita divina nunca tuvo un encuentro con Dios y quizás alguien que nos va a mirar o alguien aquí que aún no ha conocido a Jesucristo como el Salvador tendrá que prepararse para un encuentro con Dios esa es una cita divina tendrá que recorrer hacia atrás hacia dos mil años atrás hacia el monte Calvario donde levantaron la cruz donde crucificaron al Señor Jesús donde Él allí murió por nosotros los pecadores y derramó su sangre para lavar todo nuestro pecado y para darnos una salvación eterna hay gente que va a escuchar este mensaje o ver esta predicación y va a necesitar de ese encuentro con Dios de esa cita divina de verse cara a cara con el Señor por medio de la fe frente a la cruz y ser salvo por Jesucristo Jesús murió en esa cruz para que seamos salvos no hay ninguna duda Dios llama a los pecadores todavía porque Dios tiene misericordia el amor de Dios está vigente y el amor de Dios se manifiesta para salvación de todos los hombres la gente necesita esa cita divina un encuentro con Cristo por medio de la fe para ser heredero de la vida eterna pues este es el tema que ha despertado mucha inquietud en los últimos días pero debe crear una inquietud en nuestro corazón de que nosotros tenemos que pedir a Dios cita divina que Él ponga en nuestro camino personas que tengan el deseo de escuchar el mensaje del evangelio personas que tengan interés en escuchar la palabra de Dios personas que estén perdidas y por medio del mensaje del evangelio encuentren a Jesús como el salvador el camino al cielo a la vida eterna citas divinas es algo que nosotros necesitamos pedir al Señor vamos a hablar con Dios vamos a hablar al Señor Padre celestial queremos darte tantas gracias en esta hora por tu palabra y gracias Dios porque tú puedes obrar hoy y puedes levantarnos a nosotros como instrumentos útiles para anunciar el mensaje del evangelio como estos hombres que abrieron la boca para hablar acerca de Cristo y de la salvación y ayúdanos Padre que esa sea la realidad en nuestra vida personal en nuestra vida como iglesia que seamos anunciadores del glorioso mensaje del evangelio del glorioso mensaje de salvación eterna en Cristo Jesús ayúdanos Padre a que nosotros tengamos esas citas divinas y podamos ser de bendición a gente guiándolas a Jesús como el único y suficiente Salvador bendice tu palabra Dios bendice nuestras vidas y ayúdanos a tener frutos que te honren y que te glorifiquen todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo Amén y Amén